En lo que transcurre de septiembre, la Policía Nacional Civil registra un total de 557 asesinatos en todo el país, una cantidad que refleja un considerable descenso respecto a los asesinatos perpetrados durante agosto, que sumaron en total 911 según las cifras del Instituto de Medicina Legal. Este mes hemos logrado tener un mayor impacto en algunas operaciones que hemos desarrollado y por lo cual los departamentos de La Paz, Puscatlán, Son Sonate, algunos lugares de San Salvador, por ejemplo, esta zona donde nos encontramos, Medicanos, Ayutuxtepec, Apopa, Ciudad Delgado, el centro de la capital, este mes ha mejorado en relación al mes de agosto. Sin embargo, tenemos aún algunas zonas, algunos departamentos que continúan aún en una situación muy difícil. A unos días que finalice el mes, las estadísticas de la Policía reflejan que 57 mujeres han muerto violentamente y durante 2015 han sido asesinadas 397 más. Dicha cifra representa el 8% del total de los homicidios cometidos en este año. El porcentaje de víctimas que corresponden a mujeres se ha venido reduciendo en forma progresiva desde el año 2010 donde registramos la mayor cantidad en la cual el porcentaje de víctimas mujeres era el 13%. El director de la PNC aseguró que están haciendo todo lo necesario para continuar con la baja de homicidios en el país, ya que en lo que va del año se alcanza la cifra de 4.800 muertes. Todo el trabajo de la Policía Nacional Civil en este momento está orientado a lograr una reducción en los próximos meses. Sin embargo, permanece la amenaza, permanece la situación de que en todo el país grupos delincuenciales de maras o pandillas mantienen como línea de actuación el incrementar los casos de homicidio en todo el país. Informo para laprensagráfica.com, Jorge Mejía.